¿Qué tal gente? Acabo de terminar de ver la película Los Caballeros del Zodíaco, el inicio Muy buena, emocionadísimo Tienen que verla Es una nueva forma de contar La historia de Los Caballeros del Zodíaco La presentación de los personajes De Atena De Seiya de Pegaso, es épica Hay alguna parte que se le va a Hacer un nudo en la garganta De verdad, estoy muy muy emocionado Muy contento con el resultado Tatsumi o Milok La verdad, me agrada más El Milok es de la película La serie clásica, de verdad Me emocionaba mucho, me emocionaba mucho Vayan al cine, vayan a verla Apoyen a la franquicia, no todos los días se puede apoyar a la franquicia Vayan al cine que ustedes gusten Pero vayan por favor Van a salir muy emocionados, muy contentos Toda la gente que criticara la película Sin haberla visto, de verdad Les va a encantar, les va a encantar la película Me ha gustado mucho Tienen que verla en pantalla grande Porque tiene unos escenarios increíbles La música es muy nostálgica Les va a traer mucha nostalgia A algunos personajes De sus inicios No les cuento mucho Para no espoilarnos obviamente Pero les va a gustar mucho De verdad, yo salía muy contento Muy emocionado Vayan con la mentalidad Que es una nueva forma de contar la historia De los caballos de Zodíaco Y la van a pasar muy bien Gracias a los amigos de Andes Films Gracias a todos los que han hecho posible Que la pueda ver pues este Antes de todo De todas las personas Y yo estoy muy contento Cuídense mucho, bye Gracias a todos los que han hecho